América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Nery Paredes, gracias por cerrar la semana con nosotros, aquí les tenemos lo mejor de la información cultural, así que antes de comenzar los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo, avanzan preparativos para el segundo festival internacional de Danza Clara Elena Ramírez en Dominicana, desde la costa caribe colombiana revelan imágenes nunca antes vistas del valioso cargamento del barco galeón San José, hundido en 1708. Además, la película venezolana Un destello interior, drama íntimo y sensible llega a la cartelera nacional luego de acumular premios en diversos festivales internacionales. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo te invito a que nos sigas en las redes sociales, arroba somos Telesur en Instagram y además te recuerdo contactar a tu cable operadora, suscríbete y disfruta de nuestro contenido en HD gracias a los satélites IS34 e IS14. Nuestro contenido cultural es la mejor calidad de imagen porque Telesur siempre da más. Vamos a una pausa, ya comenzamos. Culminamos la semana y lo hacemos con la mejor información cultural contándoles que la ciudad francesa de Onguiolevo ofreció la víspera acercamientos al mundialmente conocido son cubano en el marco de la semana cubana en el país y la campaña Retomando el Son. En el encuentro de las artes de la ciudad francesa de Onguiolevo inició la tercera jornada de la semana cubana con eventos especiales y clásicos como el Manicero de Moisés Simón, la pegajosa Échale Salsita del septeto nacional Ignacio Piñeiro, el Chan Chan inmortalizado por Company II y la infaltable Guantanamera. El certamen que además ofreció la conferencia La Semilla del Son dio a conocer detalles del género, sus orígenes y su aporte a otros ritmos a escala global. Y en más noticias culturales les compartimos que a Etiopía llega en pocos días el Festival de Arte y Cultura de África Oriental con el propósito de promover la integración en la región. Delegaciones de 13 países arribarán a Etiopía para participar en el Festival de Arte y Cultura de África Oriental, esto como parte del proyecto que promueve la inclusión de las regiones africanas en los territorios del mundo. La jornada que será llevada a cabo en la Plaza de la Amistad de la capital etíope como la sede principal, contará con danzas, pinturas, instalaciones y diversos espectáculos que enriquecerán el intercambio de saberes culturales con presentaciones de los asistentes, así como de las tradiciones y rituales identitarios y diversos de las zonas africanas. Les cuento que el cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió hoy las llaves de la Ciudad de México, esto como parte de un reconocimiento por su destacada trayectoria. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le otorgó las llaves de la ciudad al cantautor cubano en medio de un evento que se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino, esto como parte de su enorme obra y la influencia que ha tenido en muchas generaciones. Además, recibió un diploma que lo acredita como huésped distinguido de la capital, título que es concedido a personalidades con un gran impacto social que visitan la Ciudad de México. Asimismo, la autoridad del gobierno de la misma ciudad resaltó en medios del evento las diversas aportaciones que han tenido los innumerables temas creados por Silvio Rodríguez en la sociedad. Y avanzan los preparativos para lo que será el segundo Festival Internacional de Danza Clarelena Ramírez en Dominicana, en la que se esperan proyectar artísticamente a los bailarines y coreógrafos del país. El próximo 24 de junio, en la capitalina Sala Máximo Avilés del Palacio de Bellas Artes, iniciará el segundo Festival Internacional de Danza Clarelena Ramírez con destacados coreógrafos nacionales e internacionales de la talla del Ballet Concierto de Puerto Rico, Flavio González de Chile y bailarines de la Ópera de Roklauska. El certamen, que además contará con diversas coreografías del género danzario, estará presidido por la maestra Claudia Sacari, prima valerina del Teatro de la Ópera de Roma y el director artístico del Ballet Concierto de Puerto Rico, Víctor Gili. En el occidente de Nicaragua fueron descubiertas piezas de arte sacro realizadas por el famoso italiano Luigi Valadier. Las piezas, que desde hace tiempo se creían perdidas en México, fueron encontradas en la Catedral de León, ubicada en la histórica Ciudad de León, tras realizarse en el recinto varios trabajos de mantenimiento. Entre las figuras que se han podido apreciar se encuentran 12 candelabros, un cáliz, un copón y nueve relicarios, incluyendo el del lignum crucis del orfebre Luigi Valadier. Recordemos que Valadier, de 1726 a 1785, es recordado como una de las figuras más prominentes del arte decorativo en el mundo por sus impactantes piezas con oro, plata, piedras preciosas, madera y cristal. Ahora nos vamos a Chile, donde la Orquesta de Cámara Nacional ofrecerá hoy el último de sus conciertos que programó para presentar en la capital del país. Y es que durante tres días consecutivos, la parroquia San Pedro, el gimnasio municipal de los espejos y el polideportivo Marichegüe de Santiago de Chile, estuvieron contemplados para la presencia sinfónica de dicha orquesta, la cual está dirigida por el maestro chileno Lautaro Mura. Entre las obras presentadas están La Obertura y Domeneo, de Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonía número 5 de Franz Schubert, además del gran estreno de los sonidos negros del compositor local Esteban Correa, así como otras que han sido pedidas por el público. Vale acortar que dichas jornadas se llevan a cabo gracias al apoyo principal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Y para cerrar este primer bloque, hoy aquí en Somos les compartimos que el próximo 16 de junio se estará llevando a cabo en Venezuela la presentación del disco titulado Época de Amar del cantante cubano Waldo Mendoza. El sencillo narra a través de agradables notas melodiosas, el amor y el sentimiento profundo que había entre el libertador Simón Bolívar y su amada Manuelita Sáenz, esto enmarcado en el aniversario número 200 de su primer encuentro. La cita se llevará a cabo en las instalaciones del Teatro Militar de los Próceres en la capitalina ciudad de Caracas y contará con la presencia de representantes del gobierno nacional y del propio artista cubano, intérprete y creador de esta pieza, Waldo Méndez, quien ya se encuentra en Venezuela. Les quiero enviar un saludo afectuoso, cariñoso, cubano a toda mi gente de TeleSum y nada, estamos acá para presentarles el proyecto Época de Amar, impilado en las cartas de amor entre Simón y Manuelita Sáenz. Aquí nos vemos. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos y quiero platicarles que revelan imágenes nunca antes vistas del barco Galeón San José y su valioso cargamento luego de su descubrimiento en el año 2015 en la costa caribe colombiana y las reclamaciones de España e indígenas bolivianos quienes argumentan reparación histórica. Veamos que nos tiene preparado el siguiente material. Los vestigios de lingotes de oros, vajillas floridas, espadas y algunos otros artefactos hallados en los restos del Galeón Español San José fueron mostrados según los expertos gracias a un vehículo teledirigido y equipos de grabación de alta tecnología, lo que permitió la llegada de casi mil metros de profundidad para observar por medio de videos y fotografías los cañones de hierro, la cerámica y porcelana, así como botellas de vidrio, botijas y las máquinas descubiertas y lo más característico una clase de moneda antigua. Además, señalaron que en el lecho marino también fueron descubiertos pedazos de la prueba del barco envuelto en algas y conchas al tiempo en que fueron hallados en otras áreas cercanas dos naufragios que no habían sido reportados y que se suman al contexto histórico patrimonial del Caribe colombiano que, según las autoridades, ameritan resguardo y preservación. En 1708, el barco Galeón San José, junto con el San Joaquín y otros navíos de la flota española, zarparon de Cartagena de Indias hacia Portobelo, cuando el Galeón fue cargado con más de 200 toneladas de oro, entre monedas y lingotes, plata y esmeraldas, y tiempo después atacada por buques ingleses durante la Batalla de Barú. Más de tres siglos después, los restos fueron descubiertos el 27 de noviembre de 2015 por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en conjunto de autoridades de la Dirección General Marítima Colombiana en las costas cercanas a Cartagena de Indias. El hallazgo, que ha sido objeto de numerosos intentos de caqueo por cazatesoros alrededor del mundo, pero fue en octubre de 2011 cuando una corte de Washington declaró el Galeón como propiedad del gobierno de Colombia. Seguidamente, el Congreso del país adoptó una ley que cedió seguridad al patrimonio cultural sumergido, estableciendo mecanismos para el rescate de los naufragios históricos que se encuentren en mares colombianos, lo cual incluyó entre ellos al San José. En 2018, a raíz de esta situación, se fue creando el Observatorio del Patrimonio Cultural Subacuático Común y Compartido para evitar conflictos similares en el futuro. Desde Somos rendimos un sentido homenaje a quien fue considerada una de las mayores voces no solo de Cuba, sino de todo el mundo. Se trata de Elena Burke, conocida como la señora Sentimiento. Veamos. Elena Burgues González nació en la capital de la isla cubana en febrero de 1928. Desde temprana edad, su pasión por el mundo artístico fue evidente. A mediados de 1941, debutó en una cadena radial, marcando el inicio de su carrera. Años más tarde, inició una gira por las emisoras más importantes para ese momento. Burke formó parte del movimiento vanguardista, que surgió de la década de los años 40, junto a otros reconocidos íconos musicales de la nación cubana, tales como los compositores y guitarristas César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. Mujer de amplia trayectoria, con peculiares cualidades, tuvo la oportunidad de desempeñarse durante muchos años como figura principal en el cuarteto musical titulado Las Daida, donde compartió con la actual diva del bolero, Omara Portuondo. Su paso por los escenarios de América Latina y el mundo, marcó el corazón de muchas de las personas que la escuchaban, con canciones como Mi son entero, Tú mi delirio, Dos gardenias, éxitos, que la llevaron al punto de convertirse en una de las artistas más aclamadas por el público. A 20 años de su partida terrenal, Elena Burke, cantante cubana, sigue siendo una de las mejores intérpretes por contar con un amplio cancionero en género como el bolero, el beat, el pop, el feeling, las baladas y el son. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos. ¡Gracias! Y en este inicio de fin de semana les hablaremos del Festival de Cine de Tribeca 2022 que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, con la proyección de 110 largometrajes y 15 estrenos online realizados por 150 cineastas provenientes de 40 países, entre otros productos fílmicos, como 15 largometrajes latinoamericanos en competencia. Aquí les comentamos dos que no los puede dejar indiferentes. Veamos. Una mirada introspectiva a las relaciones familiares, la disparidad de clases y la presencia cada vez más dominante del evangelismo en Bolivia se refleja en el filme del director Cocha Bambino, Martin Bullock. El visitante relata la historia de Humberto, un ex convicto, que se gana la vida modestamente cantando en los velorios y se ve acorralado financiera e ideológicamente por una institución eclesiástica a la que alguna vez perteneció. El director apela a la historia de una familia para explorar cómo la iglesia evangélica en Bolivia y en otras partes de América Latina aprovecha la angustia de los sectores más pobres de la sociedad. Este, el cuarto trabajo del director, es una coproducción boliviano-uruguaya que ganó los fondos de fomento. Programa Intervenciones Urbanas del Estado Plurinacional de Bolivia y del Instituto Nacional de Cine y el Audiovisual de Uruguay. Por su parte, el filme de terror, Huesera, lo que debería ser el momento más feliz en la vida de Valeria y su esposo Raúl, que finalmente han visto en realidad uno de sus sueños de embarazarse, se ve trastocado por el estado de ánimo. Con la maternidad sobre ella, Valeria no puede quitarse de encima una gran duda y un temor generalizado, este último derivado de visiones de presencias parecidas a arañas y otras posibles amenazas sobrenaturales, lo cual puede ser una obra de una entidad conocida como la Huesera. Con la esperanza de enfrentarse a estos demonios, se reencuentra con la vida anterior y más despreocupada que una vez dejó por Raúl, lo que incluye reavivar un viejo amor con su ex. Los temores y las ansiedades que surgen al ser madre primeriza impulsan este conmovedor y espeluznante debut cinematográfico de la creadora mexicana Michelle Garza Cervera, cuyos audaces e ingeniosos cortometrajes han hecho olas en el circuito de festivales de género durante casi una década. El Festival de Cine de Tribeca fue creado en el año 2002 por la productora cinematográfica Janet Rosenthal y por el actor Robert De Niro en respuesta a los ataques terroristas en Nueva York del 11 de septiembre de 2001 y la consecuente pérdida de vitalidad que sufrió el barrio neoyorquino de Tribeca. Esta edición se estará celebrando del 8 al 19 de junio. La película venezolana Un destello interior, drama íntimo y sensible camino a su estreno comercial llega a la cartelera nacional luego de acumular ya varios premios en diversos festivales internacionales. El estreno en la gran pantalla de Un destello interior ha sido calificado como de estremisedor suceso cinematográfico después de los premios obtenidos por la película tanto nacional como internacionalmente y su preestreno reciente en el país que acaparó la atención de los medios por ser uno de los filmes que reabre la escena para las emblemáticas alfombras rojas características en estos eventos. Producida por la Villa del Cine en 2020, la pieza cinematográfica trata sobre la vida de Silvia, una joven que padece de una seria enfermedad y se enfrenta sola ante la responsabilidad de velar y atender a su hija Sara de 6 años de edad. Esta historia ha sido seleccionada en las ediciones de 2021 del Festival Internacional de Cine de Moscú, del Festival Internacional de Cine de Minsk, Listapad, el Kimolos International Film Festival en Grecia y el Festival de Cine de Bogotá en el que obtuvo los premios a la mejor película y a la mejor dirección. En el contexto del preestreno de la tan esperada película venezolana Un Destello Interior en el Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos pudimos conocer impresiones de uno de sus directores, el cineasta Andrés Rodríguez. Escuchemos qué fue lo que dijo a las cámaras de Telesur. Era un desafío porque realizamos la película en cuatro semanas, estábamos trabajando con una niña de seis años, Sol Vázquez, que hizo un trabajo extraordinario y Jericó Montilla hizo como que un gran esfuerzo en cambiar físicamente, en lograr llegar al peso y al look, a la imagen de una mujer enferma y eso costó mucho trabajo y realmente la película trata un tema bastante difícil, complicado, rodarlo para los actores fue desgastante física y emocionalmente y todo eso había que hacerlo en cuatro semanas y había que lograr una veracidad en lo que tú estabas contando y había que tener mucho respeto con el tema. Bueno, una invitación a todo el público, a todos los espectadores de Telesur para que asistan a las salas comerciales, Cines Unidos, Cinex, la cartelera cinematográfica a partir del 10 de junio para disfrutar de un destello interior. Asimismo, el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, mostró su impresión como espectador de la cinta que muestra una realidad universal. Escuchemos. Es uno de los incontables destellos que hay en el interior de Venezuela, en el campo de las artes, que ha venido pasando por dificultades derivadas del bloqueo económico contra nuestro país, de la persecución financiera, pero también de un tiempo de pandemia que ha golpeado a la humanidad toda. Y durante ese tiempo se han producido actos heroicos, como la producción, rodaje, escritura, difusión de obras de arte, particularmente en el campo audiovisual y cinematográfico, que te revelan una vitalidad en este campo en Venezuela. Por su parte, la actriz Jericó Montilla, quien interpreta a Silvia, compartió su visión y un llamado a la juventud para que sigan creando. Sí, sobre todo a la juventud, que se queden en nuestro país, que hay mucha fortaleza en nuestro país, que hay mucha gente trabajando, gente noble trabajando, y tenemos mucho, digamos, futuro para la creación. O sea, aquí hay material para exportar, ¿no? Y hay que creer en eso. Y así de rápido llegamos a un recorrido cultural más de Somos. Y para despedirnos en este inicio de fin de semana, lo haremos con parte de la película venezolana Un Destello Interior, dirigida por los hermanos Luis y Andrés Rodríguez, en colaboración con la productora Amazonia Films y La Villa del Cine. No dejen de verla. Nos vemos el próximo lunes, aquí en Somos, la Ventana Cultural de Telesur. Misma hora, mismo canal. Que pasen un excelente fin de semana. Bien, Silvia. Quiero que entiendas que es muy importante tu equilibrio emocional para salir adelante con esto. ¿Tú me debes dos meses? Sí, el 30 te los pago. Esta no hay, esta la tengo, esta tampoco ha llegado. La niña está cansada, ¿no? Qué raro, porque así chiquitos ellas no se cansan nunca. Mami. ¿Qué? Tengo miedo. ¿Y por qué? Que no arde. Esta siempre va a ser tu casa, no importa lo que haya pasado. Si de noche ves que brillan, titilantes, las estrellas, no es que brillan, lo que brillan, es que así se besan. ¡Suscríbete al canal!